Bueno, Saudi, ahora sí, te traje aquí como te estaba diciendo ahorita, porque cuando un día me vaya de vacaciones, tú vienes para acá, ¿está bien? ¿Sí? ¿Y tú no quieres irte mañana? Ah, eso es, eso es. Aquí se pasa rico. Estoy cuadrando con Saudi. Aquí se pasa bien también. Estoy cuadrando con Saudi, Saudi se pasa. Mira, vamos a decir la verdad, me está pidiendo que le autorices unas vacaciones desde mañana, por favor. Exacto, exacto. Mira, Saudi, vamos a empezar, por aquí tengo. Vamos ya, aquí está Heriberto. Heriberto, ¿de dónde tú eres? De Salina. De Salina, ¿y tú tienes fuerza? Sí. Y aquí, maña. Sí. Este hombre está listo. Y por aquí tengo a Elía, Elía, Buenas noches, ¿de dónde tú eres, pa? De Carolina. De Carolina. Mira, Saudi, hay 200 dólares en la muralla. Vamos a comenzar con Heriberto. El que tumbe la bandeja llena de bolitas, pierde. O sea, que si Heriberto tú le sigues dando y la bandeja se cae, mi amigo Elías gana los 200 dólares. ¿Estamos listos? Eso no va a pasar, eso no va a pasar, ¿ok? Eso no va a pasar, Elías. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Comenzamos la muralla con Heriberto? 200 dólares. Y a rayo, Heriberto viene con una actitud ahí. Suavecito, suavecito. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Heriberto! Heriberto, dale, dale como buscate Maña por ahí. ¡Heriberto! ¡Maña! La muralla más rápida de la historia. ¡Tiempo récord! ¡Ay! Heriberto, observa, arriba. ¡Ahí está! Te tocaría. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Son 200 dólares en juego en la muralla. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por 200, por 200 pesitos! ¡Ahí es! ¡Ahí está! ¡Cómodo! ¡Vamos allá, Heriberto! ¡Heriberto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fácil! ¡Wow! Están los muchachos, señoras y señores. 200 dólares. La revancha viene de Saudi versus Jessica. Sí, ella quedó herida la última vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Más cómodo imposible, Heriberto! Heriberto y Elías pueden usar cualquier lado. No importa que estés allá. Puedes venir acá. Elías, no lo pienses, Elías, dale. Viniste a demoler esa muralla y a llevarte 200 dólares. ¡Duro! ¡Cúchala! ¡Cúchala que haya del público! ¡Dale, papi! ¡Duro, papi! ¡Duro, papi! Heriberto, ahí es. Ahora es. Elías. Heriberto, eso es desleal. Eso es desleal. Mira eso. ¡Pero Elías, zumba! Ahí es. Mira para allá. ¡Fácil! ¡Mira la güira! ¡Eso está muy bien! ¡Elías, te toca! ¡200 dólares en juego! Elías, está fajao, está fajao, Elías. Se está poniendo cada vez más interesante. ¡Ay! 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 ¡Eriberto, qué atrevido! Elías, son 200 dólares. El que tumba la bandeja perdió. La muralla, mi amigo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Vamos, ¿qué dice? Se puede, se puede. ¿Se puede? ¡No! ¿Qué dice? ¡Elías! Elías, puedes ir allá, acá, donde tú quieras. No tiene que ser en un lado específico, donde tú quieras, mi amigo. Ahí, él insiste que es ahí, él insiste. ¡Míralo! ¡Ahí está! Heriberto, te toca. ¡Cómodo! ¡Ahí está, ahí está! Elías, te toca. Son 200 dólares en efectivo. Esto se está poniendo interesante. Ahora sí, Saudi. Heriberto. Oye, lo tienen controlado esto, Elías. Vamos a ver. Maña. ¡Uy, qué arriesgado! ¿Será que es ahí? ¿Será que es ahí? ¿Sí o no? Ya lo tocó, ya lo tocó. Ya lo tocó. Dale, Elías, dale, Elías. ¡Ay! El que tumbe la bandeja, pierde. El que tumbe la bandeja, arriba, pierde. 200 dólares se van ahora mismo. Elías. Y si ya lo tocó, esa es la que tiene que darle, ¿verdad? Exacto. No puede coger otra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Va bien! ¡Ay! Cuidado, cuidado. 200 dólares en efectivo. ¿Cómo es esto? ¡Elías! Míralo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Elías parece que trabaja en construcción. ¡Ay! Dale, Heriberto. Heriberto. ¡Ay! 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 ¡Qué rayos! Ahora sí. Dale, Elías. Elías. Arriba. Elías. 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 ¿Dónde? Díganle ustedes. ¡Ay! 200 dólares en Saudi. Dile ahí, Dile ahí, Heriberto. Dale, 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 dale. Miren qué precisión, Alex. ¡Wow! No. Le va a dar a... ¡Ah! ¡Eriberto ha ganado 200! ¡Eriberto acaba de ganar 200 dólares! ¡Eriberto! ¡Saudi! ¡Ven! Él se los ganó. Lo hicieron súper bien. Elías. Elías, felicidades. ¿Qué por lo otro? ¿Qué por? De Carolina, un saludo a mis cuñados, mi esposa y mis dos hijos. ¡Sorregando a los reyes! ¡Eriberto! ¡Muchas felicidades! ¡La prisa! Un saludo a mi esposa y a mis dos hijos que están allá arriba. Gracias a ustedes. ¡Qué clase de juego! ¡Me encanta! Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y recuerde todo el público, mañana. Mañana a las 5.55, usted es parte de la celebración de los 10 años de Dando Candela. Mañana a las 5.55 y luego The World, el nuevo programa de Telemundo. ¡Muchas felicidades! Y mira quién está ahí. ¡Aplausos para Tati! ¡Vete, Julián! ¡Vete, Julián! ¡Aquí estamos, Ale! Mira, Ale, aquí para darle un saludito a la directiva del barrio Bajadero de Arecibo, que estuve con ellos esta mañana. Se portaron muy bien. Julita, Yuya. ¿Yuya? ¿Yuya? ¿Estamos allá? Y un saludo especial a los médicos del cardiovascular del centro médico. Muy bien. Me hicieron un chequeíto y es espectacular. Un cambio de aceite y filtro y vamos para adelante, que estamos bien. ¡Para encima! Estamos ready, gracias. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Tatín, para su actividad, para su cumpleaños, para que Tatín llegue allá a su casa, a su fiesta. 3, 13. 17, 14. 17, 14. Y vengo con una magia espectacular ahorita. ¿Viene con una magia? ¿Viene con una magia? Es espectacular, te va a quedar bobo. ¿Es nueva, es nueva la magia? ¡Nueva de paquete! Eso es, eso es, eso es, Tatín. 20, 20, 20. ¿20, 20? ¿Vienes adelante, Tatín? ¿Adelante? Mira, mis amigos que siempre me están preguntando, las redes de Alex DJ en Facebook, Alex DJ Gana. Así mismo, búscalo. Alex DJ Gana en Facebook, Alex DJ Gana. Para su actividad, ustedes nos escriben por ahí, están los números de teléfono. Alex DJ Gana. ¿Y Julián no tiene? ¿Julián? Julián, Julián me tiene loco que quiere abrir un Instagram. Julián, ya me invito, ¿está bien? Ok, con calma, con calma. Toda la vida con calma. Te llega, te llega. Ya, cuando tengas 21 años, ya te vas a tener él, ¿está bien? Ok, nosotros, ¿qué hacemos? Live View. Stephanie, está con nosotros, Stephanie. Stephanie. Hello. Hola. ¿Me escucha, mi amor? ¿Me escucha? Alex, yo pensaba, sí, yo pensaba que, sí, te escucho. Pensaba que era una broma, pero mírenme aquí en taco. En taco, la primera chica en una cancha de baloncesto, en taco. Mira, Stephanie, tenemos tres áreas de dónde tirar. La primera es de 100 dólares. Tenemos la primera. La segunda es de 200 y la tercera es de 500. Ya tú tienes los participantes ahí. Cuéntame quién es el primer participante. Ve dónde es el participante, Stephanie. Tengo aquí muchísimos participantes, pero el primero que llegó a esta cancha es este niño que tengo aquí. ¿De dónde tú eres? Cuéntame, ¿y tu nombre? Yeriel. ¿Tu nombre? Yeriel. Yeriel. ¿De dónde viene? San Juan. ¿Y de dónde lo vas a intentar? ¿De la primera? ¿De la segunda o de 500? Oh, de 200. Él lo va a intentar de 200 dólares. Uy. Stephanie, cuando quiera, cuando quiera, Stephanie. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Vamos allá. Dale, que tú eres el primero. 200 dólares, 200 dólares. 200. ¡Ay, casi! Próximo participante, Stephanie. Próximo participante. Cuéntame, ¿cuál es el segundo? ¿Tú? Mira, este baloncelista. Este baloncelista. Edward. ¿Y desde dónde lo vas a intentar? ¿Desde el primero? ¿Desde 500? ¿De los 500? ¿De los 500? Me preocupa porque ese tiene cara de baloncelista. Tiene cara de baloncelista. Stephanie, los 500 dólares. Ha estado practicando desde 500. Nos fuimos, Stephanie, cuando quiera. 500 dólares en juego. Nos fuimos, dale, dale, dale. Y, y, y. ¡Ay, ay, ay! ¡Se llevó los 500! ¡Se llevó los 500! ¡Se llevó los 500! ¡Este baloncelista! Mira, ¿con quién anda él? ¿Con quién anda él por ahí, Stephanie? Yo vengo a practicar esto todos los días. ¿Con quién anda él? Con mi papá. Que traiga el papá por ahí. Mira, Stephanie, vamos a hacer algo. Todavía tenemos tiempo. Al estudio de Puerto Rico, gana. Necesitamos, quiero. Saludos, saludos. Qué orgulloso de mi hijo, tío. Qué bueno, que arranquen ahora mismo. Un 500 machacante se echó en el bolsillo. Mira, Stephanie, que arranquen ahora mismo para acá, para Telemundo. Para yo, personalmente, dale los 500 dólares en efectivo. Que arranquen para acá. Alex, quiero dártelos personalmente, así que vamos ahora para Telemundo. ¿Ok? Que le quiero regalar, que le quiero dar los 500 dólares en su mano. ¡Mucha felicidad! Fuerte el aplauso, 500 dólares. A ti. A ti. Nosotros vamos en una pausa. Esto de Puerto Rico gana. ¡Vámonos! ¡Gracias!